Los manifestantes bielorrusos vivieron la represión más violenta de las últimas semanas en Minsk. El domingo por la tarde, una multitud volvió a congregarse en la capital para reclamar la salida del presidente Alexander Lukashenko, pero la policía bloqueó calles y dispersó a los manifestantes. Los medios de comunicación independientes bielorrusos difundieron imágenes de detenciones violentas por parte de policías antidisturbios o de hombres vestidos de civil armados con porras y con el rostro cubierto. El Ministerio del Interior informó que se utilizaron cañones de agua y granadas aturdidoras. Es la primera vez que se recurre a esta magnitud de dispositivo desde las manifestaciones que siguieron a los comicios del 9 de agosto, cuando miles de personas fueron detenidas dejando muertos y heridos. Las autoridades bielorrusas desplegaron un gran número de antidisturbios y vehículos blindados. Igualmente, limitaron el acceso a Internet desde los móviles y redujeron el funcionamiento del transporte público para entorpecer la movilización. El Ministerio del Interior no comunicó un balance de detenidos, pero la ONG Viasna documentó más de 250 personas arrestadas en el país. Según el recuento de la organización, unos 40 periodistas fueron detenidos. Se celebraron grandes manifestaciones en otras zonas del país, marcadas también por una dura respuesta policial. Esta semana varios países europeos, incluido Reino Unido, Estonia y Letonia, retiraron a sus embajadores en Minsk. El sábado, según la presidencia, el jefe de Estado visitó a opositores encarcelados en la prisión de los servicios especiales KGB en Minsk, con quienes discutió sobre los cambios constitucionales que prevé aplicar para salir de la crisis política. El inédito movimiento de protesta se desencadenó a raíz de las sospechas de fraudes masivos durante las votaciones presidenciales que dieron la reelección a Lukashenko.